Hay un caché también, a ver si salen En el barrio La Cachipa se ha formado una corredera Allí regaló un pelo con sus carros y dos tirenas Allí regaló un pelo con sus carros y dos tirenas Ay, 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 ay El cuerpo de flogas, se copió candela Se quedó morrila y no apagó la vena En el barrio de la Cachipa se ha formado la correndera, en el barrio de la Cachipa se ha formado la correndera, así llegan los dobelos por soñar la cocinera, así llegan los dobelos por soñar la cocinera. En el barrio de la Cachipa se ha formado la correndera, así llegan los dobelos por soñar la cocinera, 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 así llegan los dobelos por soñar la cocinera. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!